Nancy es una comerciante de Sarmiento y Cerrito, desde el sábado a la mañana que está sin luz y perdió toda la mercadería que tiene el negocio, incluso muchísimos pedidos para estas fiestas. ¿Cuánto tiempo lleva sin luz? Faltan 5 minutos para que sean 50 horas desde que yo me di cuenta de que no había luz. O sea, sábado a la mañana, a las 8 de la mañana, viene la primera persona que entra a este negocio a empezar a elaborar un día sábado y nos encontramos porque no teníamos luz. Me llaman automáticamente a mí, empiezo a hacer los reclamos y acá estamos. ¿Cuántos reclamos hiciste ya? No los tengo bien contabilizados, no son menos de 12. Vos me decías que no sabías cómo manejar la situación. Se me escapó de las manos. O sea, lo primero que hice fue llamar al 911, pedí ayuda a bromatología, digo, tiene que haber una guardia. Sí, a los 5 minutos me llamó un señor que se llama José Luis Montanaro, creo que es el apellido, me llamó a los 5 minutos, a los 10 minutos en su auto particular destacable, estaba acá conmigo en el negocio. O sea, le pedí que me ayudara, o sea, no sabía dónde tirar toda la mercadería. O sea, yo tenía el 95% de la mercadería que pensaba elaborar para esta noche buena y esta Navidad. O sea, el fuerte de este negocio es la comida. Y bueno, me encontré así, es como que me sobrepasó, nunca me pasó una cosa igual. Yo recién miraba el cuaderno que me mostrabas en el que están consignados los pedidos. ¿Cuántos hay? No los quise contar. O sea, estamos esperando si esta buena gente se digna a venir y darme luz. Zapé me facilita unos contenedores para poder destruir toda esa mercadería, lo que yo no quería que pasara mayor es esa parte también. destruir todo eso, es mucha plata, son dos contenedores de mercadería, pero más allá del perjuicio, o sea, el sábado no pude trabajar, hoy tampoco. Y Dios dirá que va a pasar en esta Navidad y esta noche buena. Así nuestros clientes se van a juntar como todos los años con esta comida. Los clientes de los que igual les vivimos todo el año.